¿Qué pasa, Gandolfo? Bienvenidos un día más al Paraíso Retro. Y bueno, estamos por fin en el capítulo 21 de la historia de las consolas y hoy toca una otra muy importante, aunque no es una consola que tuviera mucha gente en época por su elevado precio. Y vamos a buscar en el libro este, este que me gustó bastante, no está mal, de Nostalgia Nerds Retro Tech. Es en la página 148 nos encontramos con esta excelente consola de 16 bits. Mucha gente dice que es de 24 bits, pero es una consola de 16 bits que es esta NeoGeo. La famosa NeoGeo. La conocida como la Rolls Royce de las consolas. Porque tiene no solo un precio muy elevado para la consola, sino también para los juegos. Bueno, vamos a empezar con las características que tiene. Vamos a decir que el fabricante es la SNK Corporation, que también hizo muchos de los juegos. Tenía una CPU Motorola 68000 más un CIO Z80, que es el mismo procesador que era Megadrive, pero más potente, más rápida aún. Tenía, podría mostrar un total de 4.096 colores en pantalla y a escoger dentro de una paleta de 65.536 colores. Tenía una RAM de 150 kilobytes. Fue lanzada en julio de 1921. El mercado de lanzamiento fue Japón y Estados Unidos. Y tenía un precio de salida, agarraos ahora, que no tiene nada que ver con los precios con los precios de las consolas que vimos antes, de 649 dólares. Que era para los 90 en una cifra, pero astronómica. Y bueno, esto es una consola muy potente. ¿Y por qué? Porque es una... Es una... Una... Me quedé así trabado. Bueno, sabéis que había máquinas recreativas, ¿no? Está en las máquinas recreativas SNK. Pues es una... Como una especie de recreativa consolida... Consol... Consolizada. Es decir, que cogieron las características de una recreativa y las convertieron en una consola, con cartuchos intercambiables. Es decir, que tenía la capa... La potencia de una máquina recreativa de 16 bits esta, ¿eh? Y es... Según había leído... Supongo que vendrá aquí. Que originariamente... Bueno... El... El... El hardware de NeoGeo era para máquinas recreativas de SNK. Que eran... SNK es una compañía de videojuegos que hace sus máquinas para arcades especialmente. Y... Y ahí se quedan ahí... Juegos... Tenía juegos de lucha... De... De todo tipo. Bueno, ¿no? ¿Y qué tenía? Pues... Que se... Parece ser que... Según tengo entendido... Pues... Se hizo una especie de... Una especie de... No me acuerdo si era para... Bueno, que... Para... Algo para... No sé si para... Viajes o sin aviones que se ponían una especie de consola para que la gente que viajase podía entretenerse poniendo juegos. Y después empezó a venderse eso. Es una consola que vendió muy poco por su elevado precio porque era una consola que estaba... Solo al alcance de muy pocos bolsillos por su precio. Es que ya digo que no solo era cara cada consola sino los juegos eran... Si ya nos parecían caros los juegos de Mega Drive o Super Nintendo estos de Geo están a otro nivel ya. Por ejemplo, un juego de 50.000 pesetas y cosas así. Cuando los más caros de Super Nintendo estaban a 12.000, 13.000 había juegos de 50.000 pesetas para el Nageo y ya no solo la consola, ya digo. Es una... Está especialmente diseñada para juegos de lucha porque... Es indicada. Era experto en juegos de lucha. Aunque las Neogetting y otros tipos de juegos hay... Todos son bastante buenos. Excepto creo que los Beat'n'Ups de Neo Geo no... No me... No son de los mejores que he visto ni mucho menos. Había alguno que estaba bien pero en general en Beat'n'Ups no me gustó. No me llamaba... No, es que no me gustó. No me llamé la atención. Pero hay muy buenos juegos deportivos. Está uno de los mejores juegos o quizás el mejor juego o el más recordado de... de... de golf. y... y bueno... Estaba... Bastante. Tenía también shooting as muy buenos también. Y en... Yo estuve en Mimedrive y... y... Estén tras pasos. Eh... Pero había... Después en la emulación probé por ejemplo el... Mutation Nation me gustó mucho. Un rang and gun bastante bueno. Y bueno... Después se hizo una actualización que era para que no fuera tan cara que era la Neo Geo CD que es una... Neo Geo pero con... En vez de usar cartuchos pues usaba CDs. Eso que... Para reducir muchos más costes. Serán mucho más baratos los juegos en CD que en cartucho. Porque los cartuchos de Neo Geo por ejemplo los... El más grande de Mega Drive que era el más grande de ROM de estas de... de Megas de la época de... de Mega Drive y Super Nintendo el más grande era de... uno de Mega Drive que es el Super Street Fighter 2 que era de 40 megas. Eh... 40 megas un juego... Eso sería un juego... No hay... No sé si hay algún juego de 40 megas en el juego. Los hay de 100 un quinto y pico y cosas así. Son bastante elevados de megas. Y bueno vamos a empezar ya... Esta... Esta es la... Entonces ya la conocida Rolls Royce de las consolas. Por eso mismo por su elevado precio y todo eso. Aunque todo... Casi todos los juegos especialmente lucho eran de muy buena calidad. ¿Había algún... algún juego malo? Sí. Lo hay. Bueno vamos a verlo aquí. Vamos a ver... Entonces la última sección de esta lista que está en el de juego que hay que ver el que hay que jugar y el que hay que evitar. Tenemos para... para ver este Samurai Sodom 2 que es este de aquí. La segunda parte de Samurai Sodom uno de los más grandes juegos de lucha de Neo Geo. Es un juego... Uno de los primeros juegos de lucha con armas. Ya el primero está muy bien y este segundo a mi nivel visual es mucho más impactante y está muy bien. Después un juego para jugar Metal Slug. Uno de los más... de los más grandes juegos de estilo Run and Gun para Neo Geo es este Metal Slug y sus secuelas que está francamente bien. Después para evitar tenemos este Legend of Subsex Joe que es una especie de mezcla entre juego de boxeo y beating up que es bastante bastante flojo. Creo que está basado en un manga algo así. Y bueno esta es la Neo Geo me gustaría probarla una vez aquí hay varias cosas hay Neo Geo mira el mando ya se nota que es un estilo estilo arcade y este diría que creo que esta es la Neo Geo CD y todo eso vale y bueno pues lo vamos a dejar aquí espero que os haya gustado el vídeo me gusta comentar lo que opináis de Neo Geo si la habéis tenido si era una de vuestras consolas soñadas aunque yo cambiaría por Mega Drive por ejemplo por variedad de géneros pero Neo Geo bueno comentar lo que opináis ya digo de Neo Geo me gustaría mucho que visitéis mi blog Mundo Retrogramming mi otro blog Palabra de Isaac Lez ya sabéis es el EZ suscribiros a mi canal y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego